Viene que se viene y en pelo, noche la más dura mañana, viene la tormenta cercana, dando manotazos al cielo, voces de una tierra llamando, brotan de la noche y levantan, gritos de dormidas gargantas, rumbo donde van retumbando, muchas soledades se juntan, muchas soledades a un nombre, muchas, muchas voces por nombre, abren las tinieblas y apuntan, voces de una tierra llamando, brotan de la noche y levantan, gritos de dormidas gargantas, rumbo donde van retumbando, muchas soledades se juntan, muchas soledades a un nombre, muchas, muchas voces por nombre, abren las tinieblas y apuntan.